Suavemente 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 Que quiero sentir tus labios Conversando otra vez Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Conversando otra vez Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente 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 Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente 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 Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame Bésame Bésame